Por la Secretaría de Educación Pública han pasado dos titulares y en el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha nombrado a una tercera secretaria, a Leticia Ramírez, lamentó Pedro Gómez Bámaca, líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Como en el pasado llegó don Esteban, luego doña Delfina, estamos hablando de ya tres secretarios de educación en el país, nos preocupa que en una secretaría de esta naturaleza no esté alguien permanente con el espíritu de querer construir verdaderamente lo que se ocupa en México para la educación. En Chiapas se realizó la Quinta Comunidad Pedagógica Crítica Estatal, donde se realizaron planteamientos sobre la nueva escuela mexicana entre intelectuales e investigadores. A esta convocatoria se sumó el secretario general de la sección 9, Pedro Hernández, quien se pronunció sobre el relevo en la SER. Consideramos que quien esté al frente de la Secretaría de Educación requiere escuchar a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El presidente en una primera etapa lo había manifestado de esa forma y nos había recibido en 18 ocasiones en Palacio Nacional. Sin embargo, desde el 2020, como ustedes saben, están detenidos todos los procesos de diálogo, de solución de las demandas más sentidas del magisterio. Pedro Gómez Bámaca lanzó que la Secretaría de Educación se ha vuelto un trampolín político, toda vez que Delfina Gómez Álvarez abandonó el cargo para competir por el gobierno del Estado de México. Y es por ello que los programas educativos quedan abandonados desde el gobierno. No obstante, la CENTE genera programas y foros para que el magisterio no desatienda la educación. Preocupa como trabajador y preocupa como movimiento nacional de la Coordinadora Nacional, porque pues entonces es pura mentiras que nos están diciendo en cuanto a ese famoso programa nuevo que pueda en la currícula del trabajador transformar verdaderamente la educación que hoy se ocupa. Y por eso yo aplaudo el esfuerzo de mis compañeros, no solo acá en Chiapas, sino a nivel nacional, porque estoy totalmente convencido que como se está construyendo con espíritu, con esfuerzo, con dedicación, seguramente el producto va a ser mejor que el año pasado. Por su parte, el secretario de la sección 9 se pronunció que la nueva titular de la SEP retome el diálogo y se solucionen las problemáticas magisteriales del país. Entonces requerimos que la nueva secretaria de Educación voltee a ver estos procesos autónomos dirigidos desde los propios maestros. Esperamos nuevamente que en los próximos días se retome realmente el diálogo, no monólogo, no queremos que solo se escuchen, sino sobre todo que se resuelvan las demandas que ya se han venido a contar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.